El átomo indivisible, toda la materia, está constituido por pequeñas partículas indistintivas, denominadas átomos de total, mía de 800, pero cuando los científicos pudieron penetrar en ser elementalmente el interior del átomo, descubrieron que consta de tres corpusculos, fundamentalmente protones, neutrones y electrones. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que tienen que haber en un átomo? Ahí te dice. Protones, neutrones, electrones. ¿Qué te está diciendo acá? Protones es lo positivo, neutrones es lo negativo, no, neutrones es lo neutro, no hay, y electrones es lo negativo, positivo, neutro, negativo, lo negativo alrededor, lo neutro y lo positivo al centro. Eso es lo que te está diciendo acá. ¿Ya? ¿Qué te está diciendo acá?